¡Presente! ¡Apamos viendo que es! Espérate... ¡Ey! ¡No me tome porque no quiero salir! ¡Esta, marionta! ¡Ey! 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 Ya todos sabían que era pistoleo. Ya todos sabían que era pistoleo. Por eso las leyes mi tiempo le dieron. Ya que avanzaron y movaron. Le dieron la muerte. Por eso es como un tiempo que se olé. Al ser sentenciado. La risa de tu vida. Le vino a reunir. Un pueblo querido. Le daba a usar esto. Por actuar. La muerte. ¡Ey! ¡Ey! El pueblo querido. Ya todos sabían. Sus heridos y la policía. A punta de bala. Hacieron un pedazo. De nada. De mi bien el pueblo. Caador se abarazó. ¡Eh! ¡Cierra la puerta! El promenio se jodó, y el pobre incendio, al ser sentenciado, se dice jodó Se vio a Reynosa, un pueblo querido, mirando González, en forma natural El promenio se jodó, y el pobre incendio, se dice jodó Se vio a Reynosa, un pueblo querido, mirando González, en forma natural Fue la palomita, llevar el mensaje, como de Reynosa, un pueblo americano De cuentas a todos, que le ando a los muertos, a los compañeros, y que el poder, el chito caro